Para convertir a fracción, primero aquí arriba, 0,15, primero en la parte de arriba colocamos todo el número, pero imaginando que no está el decimal, y si no está el decimal, 0 a este lado no vale nada, 15 nomás quedaría. Ahora, debajo, primero siempre un 1, ahora, ¿cuántos números después del decimal? Dos números, entonces dos ceros. Si hubieran 3 números después del decimal, pondrías 3 ceros y así. Ahora, ¿se pueden dividir ambos entre un mismo número? Sí, entonces lo dividimos, en este caso ambos se pueden entre 5, 15 entre 5, 3, 100 entre 5, 20. 3 y 20 ya no se dividen entre un mismo número, así que ahí termina, ahí está, reducido. Abajo, sombrero o el símbolo de periódico, quiere decir que lo que está abajo, o sea el 15, se está repitiendo infinitamente, 15, 15, 15, etc. Para hallarlo, primero, imagínate que no está el decimal, entonces 0 no vale nada acá, tampoco el sombrero, o sea, sería solamente 15. Y le restamos lo que está afuera del sombrero, en este caso 0, por eso no se le resta nada. Abajo, acá, ¿cuántos números bajo el sombrero? Dos números, entonces dos nueves, ¿por qué? Es un 9 por cada número que esté debajo. ¿Cuántos números fuera del sombrero? Ninguno, así nada más. Ahora, ambos se pueden dividir entre 3, 15 entre 3, 5, 99 entre 3, 33. 5 y 33 ya no se dividen entre un mismo número, por eso ahí termina. Igual acá, imagínate que no está el sombrero ni el decimal, entonces 0 no vale nada, quedaría 15, menos lo que está afuera del sombrero, acá. Lo que está afuera, o sea, primero acá, para lo que está arriba, para lo que se resta, se tiene que tomar en cuenta todo lo que está afuera del sombrero. Pero, como hemos imaginado que no está el decimal, sería 1 nada más. Abajo, ahora sí, por acá. Un solo número bajo el sombrero, entonces un solo 9. Ahora, por acá. Un solo número fuera del sombrero, entonces un solo 0, porque es un 0 por cada número que esté fuera del sombrero. Si hubieran dos números fuera, pondrías dos ceros. Arriba restamos, queda 14 y con el 90 ambos se pueden entre 2. 14 entre 2, 7, 90 entre 2, 45. 7, 45 avos. Y listo, ya hemos convertido cada uno.